Bueno, hello cositas guapas, ¿qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Kumba, como ya saben, es la primera vez que hago algo como esto It's really, la primera vez que hago algo de este estilo, para ser honesta, pero bueno, siento de alguna manera que lo requería Entonces, como creo que muchos de ustedes en algún punto habrán podido comprobar durante estos últimos meses a lo largo de mi canal Puede que me haya... Es la palabra correcta Puede que este haya sufrido un pequeño flechazo bastante grande a lo largo de todos estos meses, al menos y probablemente ya para toda la eternidad del canal Y sin duda no he perdido tiempo Así que durante todos estos meses, y hay una parte de mí de hecho que está odiando a correos en estos instantes Ha estado esperando por ciertos productos en específico, porque ya es posible que me consiguiera algunas cosillas Y ya es sencillamente en lo que consta a Miguel O'Hara para ser específico No me siento culpable, en ningún aspecto Que os den por saco Muéstrenos So anyways, eso es lo que básicamente les voy a mostrar E incluso probablemente les muestre por dónde ir consiguiendo las weas Mientras que no tengo todas las cosas, voy a ir comentando Puede que no todo Sentía que era extremadamente necesario hacer ya el vídeo Porque si no, demonios la cantidad de cosas que podríamos habernos perdido La primera wea que quiero destacar, porque creo que fue como de entre las primeras cositas Que fui consiguiendo por parte de todo esto Fue en específico las pegatinas que tengo colocadas de hecho en el celular Evidentemente ahora mismo, como que les va a complicar un poco el hecho de verlo Pero confiaré en Kiros y demás mamadas en que deje lo típico Imágenes y mierdas así Sí, para que se puedan ver en específico Eso se lo agradezco mucho a Iona Por cierto, que es una artista impresionante y fue la que se encargó de las pegatinas Anécdota Correos puede que haya querido fastidiarme justamente en primer lugar con esas pegatinas Quiero decir, solo había pedido una en primera instancia Y parece que desapareció de la existencia I don't know No sé realmente qué es lo que le sucedió Pero... Paso Y bueno De igual manera Pues he conseguido premio doble I guess Así que ahora pues bueno Pasemos a alguna otra cosa de por medio Oka Ha habido varios acontecimientos a lo largo de todo este tiempo Supongo que la otra cosa que puedo recalcar ¿Os acordáis de esto, verdad? I'm sure you do Esto creo que fue como parte Sí, parte de los primeros shorts de cuando fue todo esto Un simple y pequeño print Que ya si pones la mano por el calor y demás mamadas se desvela al menos la ropa y lo que es la parte de arriba Esto fue como uno de los primeros shorts de lo que fue algo de todo esto Y no sé cuántas vistas o así tiene esa mamada Pero You're little perverts Y aún me sorprende que fuera juzgada con esto Cuando Excuse me Os he visto badear y ladrar por los furros Ok chicos Pues podría haber conseguido una pequeña cosita entre las webs que tengo pensado para un futuro videíto Ya No os atrevan a juzgarme, ok Ya, totally normal Oh my No me juzguen, ok Don't Comentar evidentemente que la artista que se encargó de esto es Guri También dejaré el perfil de Twitter y demás para que puedan echarle una ojeada Es una persona encantadora y bastante dulce así que ya Ok Podemos pasar algo un poco más oficial de nuevo en este caso antes de ir por las últimas mamadas que I think that's gonna be fun Creo que eso al menos va a ser bastante divertido So Pues ha habido bastante Mucho Vale Supongo que en primera instancia Ta da It's so Se siente raro tenerlo en mi mano It's so small Es tan pequeño pero honestamente Ok Esto lo conseguí curiosamente en unas compras con amor no hace mucho Y va compaginado con Pavir por cierto aunque No sé por qué Pavir prefiere estar tirado en el suelo honestly Estoy pensando honestamente en regalarle el de Pavir a Sordi No le digáis nada a través de este vídeo por favor si es posible Y si lo averigua Hola Sordi Me encanta tu visual nobel Si que yeah It's so cute Sé que hay evidentemente otro Que incluso se ilumina en la oscuridad I couldn't have it Y hablando de Funkos A pesar de que no soy super fan Debo decir que I think I like this one A lot Al menos siento que es uno de mis favoritos Este lo encontré en específico por Amazon Que es con el traje de la versión del cómic de 2015 Para ser exactos I mean it's a Funko obviously Pero honestamente me gustan los detalles con referente al traje y todo It's super adorable Decía algo de que era una edición en específico o alguna mamada I just like it Solamente siento que es cool ¿vale? Yo no soy una persona que de hecho le entusiasme bastante Las uñas de los Funkos Así que esto significa mucho honestamente Ok Ya que nos estamos colocando de Colocando Ya que nos estamos poniendo de esa manera Pues obviamente vamos a ir por uno de los platos fuertes Hace algo de tiempo En el mes anterior Porque ya se está acercando Mi cumpleaños By the way El día 14 de abril Resulta que Kiros ha estado haciéndome también dos detallitos Con referente a Miguel O'Hara en todo este tiempo Entre ellos uno que sencillamente me quedé en blanco Solo... Literalmente este voló mi cabeza por completo This one right here Ok, honestly La pose no sé cómo quedarme completamente But it's so freaking cool Honestamente Los putos detalles I mean If you realize Incluso tiene para referente los pies y demás I am so in love Honestamente pensaba que no iba a ser para tanto esta figura Pero me equivoqué Sí, Kiros me ha regalado esta figura Es súper cara Ya les voy a ir advirtiendo por si acaso Pero es un detalle que me hizo él honestamente Tiene unos detalles súper cool increíbles También tiene la capa Lo cual me gusta No se la he puesto I don't know Porque pensaba honestamente que con la pose no quedaba del todo Honestly Y mira que me ha costado elegir una pose para colocarlo entre las hueas de la colección Pero está excelente Las articulaciones y todo Aunque es cierto que el torso He tenido... He visto incluso que he tenido que hacer unos cuantos cambios Para que fuera incluso más flexible Dado el hecho de que se Spiderman De nuevo también Una figura que según quiero se encontró por Amazon Súper cool Fácil de conseguir por ahí Así que... I think this one Que es la más grande El otro es bastante chiquito Dentro de lo que cabe Pero esta si no me equivoco Son 30 centímetros o así Ya, lo vas a dar Esta tiene anécdota Esta tiene una anécdota bastante buena Esta en un principio Es una de las figuras que amor y yo Estábamos como en plan de Esta es una de las que tenemos que conseguir Es barata Simple Pero al menos Un detalle, ¿sabes? Si quieres a lo mejor ir coleccionando Varias cosas de Miguel Pero curiosamente No importaba a donde fuera Solamente encontraba a Miles A Gwen Y a Spod True story Fats Muy triste Pero Fats Y si recuerdan bien Incluso habíamos hecho Un viaje a Madrid Y aún pasamos por la molestia De revisar en sitios Y buscar A ver si incluso teníamos suerte Una de las cosas que me hizo gracia Es que le dijeron a mi pareja Que los lugares más posibles Donde estarían sería En donde yo vivo En la ciudad donde vivo En la ciudad donde vivo En la ciudad donde yo vivo Y a lo mejor Barcelona o así ¿Cuál creéis que fue el lugar que tuvo éxito? A ver, a ver, a ver, a ver Quiero escuchar Quiero escuchar esas cosas ¿Cuál creéis que fue el lugar que tuvo éxito? Les voy a decir Barcelona, obviamente Intentamos buscar Una vez con una salida Con un amigo Gavitus para ser específico Honestly A ver si había No, era literalmente el mismo resultado Al final lo acabé pidiendo por Amazon Esta figura Era súper barata Honestly No suponía nada Es como una de las figuras más baratas Que puedes encontrar por ahí Y honestamente Para ser una figura Que claramente está hecha para críos ¿No? Es algo de colección Y ese tipo de cosas Está bastante bien Honestly O al menos desde mi punto de vista Está bastante bien en verdad A ver, creo que sería bastante obvio Decir que también tengo en Blu-ray La película, claro está Y como ya habéis ido viendo A lo largo del tiempo También los cómics Ha sido una cosa De la que me he dedicado Especialmente en conseguir Por el hecho de que Quiero apoyar claramente En lo máximo posible Todo lo de Spider-Man 2099 Así que por ahora Como se puede comprobar Tengo el primer volumen De colección completa Junto también Una edición llamada Éxodo o así Por ahora no he podido conseguir Mucho más Porque Honestamente las publicaciones De cómics en lo que consta En España Es un poco más Difícil conseguirlos Honestamente Sad life Incluso a pesar de que Ya hay por Amazon Y demás Los volúmenes De la serie completa Están en inglés A ver Sé que no tendría ningún tipo De problema Pero come on Tengo que reconocer Que una de las cosas Que también quería hacer Y lo más seguro Es que lo haré de futuro Es un póster Sí que Tenéis que tener en cuenta Yo tenía antes Un póster De lo que era El niño y la bestia Cuando comenzó Todo el asunto De Kumatetsu Esa época Ha pasado Ya no puedo ver A Kumatetsu De esa manera Kumatetsu querido Fue bonito La época Que tuvimos Pero esa época Ya pasó Todo el mundo Evoluciona En algún punto Y cambia Y yo Cambié Completamente En este caso So ya Así que Tenemos que tener Un nuevo póster En cierto punto Y que sea de Miguel Por supuesto Eso probablemente Tarde un poco más Entonces Es por ello Que no he podido Mostrarlo todavía I'm so sorry Del mismo modo Que también Tengo planteado Hacer por mí misma Una taza Dedicada Específicamente A la clase de taza Que tiene Miguel En los cómics Junto tal vez A alguna ropa O así Con tal vez El símbolo Y demás mierdas Pero eso Será algo Para otra ocasión También quiero destacar Que otra De las cosas De Miguel Que he conseguido Pero no os he podido Mostrar ahora mismo Es con referente A un colgante De teléfono Que os iré mostrando Por ahí Seguramente Gracias de nuevo A Kiros Yep Con referente A lo que he agarrado Yo me he agarrado En específico El de Miguel Pero de los 90 Por tener algún detallito Del Miguel Clásico A comparativa A la actual Porque Me encantan Todos los Miguel Sin importar Lo que es Así de sencillo El motivo Por el que todavía No lo he mostrado Ni nada Es porque Principalmente Está en preorder Lo conseguí Muy recientemente Y evidentemente Eso va a tener Unos meses De producción Hasta que llega Ya habíamos estado Tardando Muchísimo En poder Traeros Este video So Yeah Pero por eso mismo Con más razón Tenéis tiempo Si realmente Queréis Alguna cosilla Pues O ya no sé Si esto dará Justamente Para Para eso Pues al menos Ya lo tenéis En cuenta Para futuro Y poder seguirlo Por Twitter Yep Ok Por fin Nos estamos acercando A unos Bastante Interesantes Con las anécdotas Sobre todo Me refiero Uno de ellos Para ir empezando Por orden Es del Mousepad Si De la cosa La alfombrilla Del ratón Porque este No lo esperaba No lo estaba esperando En ningún momento Pero Ese fue Otro de los detalles De mi querido Editor Y compañero Kiros ¿Sabes? Fue un detallito Que me tuvo Probablemente Ahora vaya a pasar El video De cómo fue El momento Solo Lo dejo ahí Ok Estoy por La mañana This is awkward Porque aparentemente Me he llegado Un Paguete Paguetito De hecho Me veo terrible En estos momentos I'm sorry Don't mind No No piensen En eso En serio I'm gonna Fucking Kill Him Oh god Acabo de Mirarse En este momento En I'm gonna Kill Him I'm gonna Kill Him I'm gonna Kill Him Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a Putamente matar Do you See What I See O no Tengo Ni La menor Idea Si Lo estáis Haciendo Porque Honestamente Estoy Grabando Esto De una Manera Distinta Oh Gosh Oh God You Are Wait Wait A second Voy a Sacarlo De Real This Is Not Real Ah Oh Dios Ok Ok Sorry Es que Sencillamente No tengo Palabras Para Expresar Lo que Estoy Sintiendo En Estos Momentos But This Is Insane People This Is Now This Is Insane Oh God Um Hey I'm doing Respectfully I Think So Ya Así que Esa era La wea Es Bastante Cómodo Tengo que Reconocer Que No Estaba Acostumbrada La Primera Vez Que Estuve Con El Mouse Pad No Lo Estaba Pero Después De Pasar Un Rato Como Que Es La Cosa Más Cómoda Del Mundo Y Ahora Ya No Puedo Vivir Sin Yo Honestamente Es Un Beneficio Para Mi Muñeca A pesar De Todo Aún Tengo Que Conseguirme Otro Rato Nuevo Do Porque El Que Tengo Es Demasiado Chiquito Pero Igualmente Me gusta No Quiero Ningún Tipo De Coña Con Referente A Lo De Chiquito I Swear Les Estoy Mirando Ok Y Ahora Por Fin Otra Otra De Las Cosas El Famoso Dakimakura Vale Evidentemente No lo voy a agarrar Ahí de golpe Porque Es Puñeteramente Enorme Pero Vaya Si El Dakimakura Ha Tenido Historia A Lo Largo Del Canal De Los Que Me Habéis Conocido Al Menos Porque Es Dakimakura Ya Estaba Comprado Desde Hace Bastante Tiempo Por Con una Personita Encantadora En Twitter By The Way Debo Recordar Y Habéis Tenido Toda Una Recolección A Lo Largo De Este Tiempo De Aparentemente Naoki Lanzándose Como Un Misil Hacia El Hace Falta Que Los Pongas I Swear To Ok Y Ahora La Última Hueita Al Menos Por Ahora De Lo Que Puedo Mostrar Claramente De Todo Con Lo Que Respect A Miguel Ok Eso Quería Que Sonara Casi Honestamente Como Lo Del Rey León But Here It Is Super Small And Cute Justamente Bueno Ya Sabéis Quien Me Va A A Compañar Ahora En Los Videos O Seguramente Cuando Haya Salido Este Video Ya Habréis Visto Alguno Donde Definitivamente Este Acompañándome I'm Pretty Sure About That Pero Bueno No Se Ya Sabéis Que Tengo La Extraña Manía De Que Los Peluches Me Acompañen De Alguna Manera En Los Gameplays O Así Y En Este Caso It's So Cute Y Suave Esto Se lo Tengo Que A A Nis Consta Hacer Peluches De Parte De México Por Cierto Ha Hecho Un Trabajo Increíble Creo Que Simplemente Se Puede Ver De Los Que Sobraban Al Menos De Los Que Sobraban En Aquellos Momentos Pues Resulta Que Me Agarre Uno De Ellos Por Suerte Porque Si No Tendría Que Haber Esperado Por El Pre Order Y Ese Tipo De Cosas It's So Adorable Me Encanta Muchisimo Honestamente El Bordado Y Todo Está Muy Bien Y Tiene Una Característica Que Supongo Que Podría Mostraros Honestamente O Al Menos No Haría Ningún Daño Hacerlo You Wonder No Porque ¿Queréis Ver Cuán Bien Está Hecha Esta Mierda? Dios Santo Está Desnudo Youtube Esto No Es Lo Que Parece Ice Wemp Vale Yeah He Is Naked Si El Traje Se Puede Quitar Like You Can See Y I Would Say O Al Menos Me Atrevería A Decir De Que Es Bastante Canonicamente Acquired En Muchos Aspectos O Vean Entonces Interraro Juro Que No Es Lo Que Aparenta Nada Que Estoy Haciendo Y Mis Intenciones Son Completamente Puras Y De Amor I Freaking Swear About This I Swear And There We Go Como Ven Como Si Nada Si Quiero Honestamente Más De Estos Porque En Verdad Hace Una Producción Bastante Buena Con Los Peluches De Nuevo Les Dejare Enlace De Twitter Para Que Puedan Seguir La Es Una Gran Dentro De Muy Poco Para Este Mes De Abril Debería Estar Encargándose Por Lo Que He Visto De Un Peluche De Miguel Pero Como Gato Como Gato Así Que Si Les Interesa Al Menos De Mi Part Y Yo Estoy Feliz Honestamente Con Esto Pues Ya Saben Honestamente Donde Mirar Y A ver Si Tienen Suerte De Conseguir Lo Y Todo A No Se Lo Recomiendo Bastante So Yeah It's So cute Hey También Quería Recomendar Aunque Esto Es Post Grabación Lo Lamento Yo Yendo Demasiado Rápido Que Si Tienen La Oportunidad Apoyen También El Proyecto De Enraptur Que Es Un Pequeño Proyecto De Animación Para Contenido Más 18 De Miguel Esto No Puede Apoyarlo Cualquiera Evidentemente Pero Al Menos Les Pido Que Echen Una Ojeada Si Les Interesa Como Pueden Ver Ustedes Mismos El Trabajo Es Increíble Honestamente Para Ser De Un Pequeño Grupo Como Es Este Y Sencillamente El Sign Ha Salido Recientemente Al Menos Mientras Estoy Grabando Esto Hace Unos Cuantos Días Y Tengo O Al Menos He Pagado Evidentemente Por Por Apoyar A Este Pequeño Grupo Debo Decir Que Es Un Trabajo Impresionante Los Artistas Han Hecho Un Trabajo Increíble Incluyendo Los Escritores También Así Que Ya Que Más Podría Llegar A Decirles Si No Más Que Si Tienen La Oportunidad Claramente Por Favor Adelante No Duden En Apoyar El Proyecto Que Este Tipo De Cosas Siempre Ayuda A Las Personitas Desde Mi Punto De Vista El Problema Lo Tienen Ustedes No Yo Yo Estoy Bastante Feliz Con Mi Situación Ahora Mismo Estoy Bastante Segura De Que Toda Esta Colección Y Demás Va A A A A Antes De Que Me De Cuenta Probablemente Seré Mucho Más Mayor Y Si Nos Veamos En Esta Situación De Cualquier Manera Debo Decir I Happy De De Dos Y Aún Por Encima La Verdad Es Que El Personaje De Miguel Me Ha Inspirado Mucho Ustedes No Se Si Saben Con Referente A La Summer Days Fue Lo Que Me Hizo Hacer Una Historia Secundaria Y La Verdad Es Que Me Divertí Muchísimo Haciéndolo Con La Edición Y Demas Cosas Sentí Que Hizo La Serie Summer Days Un Poco Más Especial Para Mí En Esos Aspectos Y Aún Siento Que Van A Venir Muchísimas Más Cosas De Mi Parte Con Este Pequeño Amor Porque Puedo Asegurarles Ya A Estas Longitudes Que Hay Dos Amores En Mi Vida Y Eso Es Dergo Mi Pareja Actual Evidentemente Y Miguel O'Hara De Cualquier Manera Espero Que Pues Que Ustedes Si Les Interesa Claramente Pues También Se Animen Como Dije Yo No Tengo Un Problema En Absoluto Yo Estoy Bastante Bien Tal Vez Se lo Repito Demasiado No lo Aparenta Para Swear Entonces Pues Eso Mismo Como De Costumbre Muchas Gracias Es Todo Gracias A su Apoyo Y Cariño Que Nos Permite Hacer Un Poco Más Que Sencillamente Los Gameplays De Visual Nobels Y Demás Cosas Así Que En Verdad Se Los Agradezco De Muchísimo Corazón Cositas Guapas Y Espero Sin Duda Que Veamos Muchísimo Más A Lo Largo Del Tiempo Y Que También Se Mantengan Conmigo Con Todo Esto Porque No Creo En Absoluto De Comentarios Saben Que Se Agradece Bastante Muchísimo Es Gracias A Ustedes Que Podemos Continuar Con Esto Y Entonces Ahora Si Definitivamente Nos Vemos Para El Próximo Episodio Cualquier Mamada Que Haga Por Ahí Les Quiero Mucho Bye Bye Los T tuning Toney Tule � C Por Chí 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 Tule C Chí C Chí Chогда